Paso doble mexicano, Moro Azteca y Español. También los mexicanos tienen sus pasodobles, castigos y gitanos, como los españoles, guitarras y claveles, mantillas y peinetas, y unas doñas mujeres, que defienden sus quereres, lo mismito que las nuestras, en los ruedos sus toreros. También al matar murieron, y aunque parezca mentira, quedan algunos con vida, que asombro del mundo fueron, y al tener sus melodías, giros tan bellos y nobles, como faltarles podría, su majestad el Paso Doble. Paso doble, Paso doble mexicano, del Español es hermano, y qué gusto da escucharnos, cuando juntos le dan gallo, a la inocente santura, prometida del guapano. Paso doble, Paso doble mexicano, Cuando alegras el ruedo, se conmueve hasta el cielo, y te da su bendición, Paso doble mexicano, Paso doble mexicano, Moro, Azteca y Español. Paso doble, Paso doble mexicano, del Español es hermano, y qué gusto da escucharnos, cuando juntos le dan gallo, a la inocente santura, Prometida del guapano. Paso doble, Paso doble mexicano, Cuando alegras el ruedo, se conmueve hasta el cielo, y te da su bendición, Paso doble mexicano, Paso doble mexicano, Moro, Azteca y Español, Moro, Azteca y Español.